de los Estados Unidos mexicanos, las leyes del EMA, los estados del Partido Revolucionario Institucional, las disposiciones presentes en los momentos básicos de la Confederación Nacional de Organizaciones Comunales, los acuerdos y resoluciones de sus órganos de gobierno delante de todo lo necesario por el bien de nuestra organización, el cumplimiento de sus fines y los intereses de sus civilizantes, los acuerdos y los acuerdos y los acuerdos y los acuerdos.